Buenos días, estamos reunidos por llevar a cabo el tallo de la licitación con licitación a como menos tres personas, y hoy vamos a resolver un año 2017-1937-2022. En la ciudad de Ramos de Uruguay, siendo las 11.40, ahora el día 12.22, nos enunciamos en la sala de juntas de la elección general de Centro Cinto Uruguay, ubicada en Pérez de Pocaloa, 1.22, funcionamiento de la ley, todos los poscargados de 4.110. Recibe el acto de ingeniero José Carlos Carlos López, director general de Centro Cinto Uruguay. Interviene ingeniero de la ciudad de Ramos de López, licitado de la ciudad de Ramos de Obras, un saludo. Licenciado Gustavo Vélez de Nado de la Cía, gente de los nuestros políticos. Buenos días. Ingeniero Francisco Javier, que es el nuevo jefe del departamento de los datos de estimaciones. Buenos días. Ingeniero Jorge E. Matías Sacon, presidente de la Universidad de Centro Cinto Uruguay. Buenos días. El ingeniero Manuel Roberto Corrolla Hernández, presidente de Obras de Centro Cinto Uruguay. Buenos días. Motivo, llevar a cabo el mago de decisión por limitación a cuando menos tres personas y un guión se los es 9.977.936.922. Relativo a la elaboración de su proyecto de ingeniería para el cartel tipo B, del camino Tepeguánez en el estado de Nueva, del kilómetro 87 más tres ceros, al punto 101 más tres ceros, con una fecha de 15 kilómetros en el municipio de Tepeguánez en el estado de Ramos. Procedemos a terminar con toda la actuación en que todos ya hemos leído y conocemos y damos lectura al acta de la ley. Muy bien, acta de la ley. Esto se formula que nosotros nos refiero al artículo 29 y 29 de la ley, de obras públicas y servicios relacionados con el niño en la delante de la ley. Procedemos a la licencia de las personas, al menos tres personas, número 1.009.977.937.922. Relativo a los trabajos antes del proceso de la ciudad de Ramos. El día 12 de julio de 2022, de acuerdo con la cita notificada de los interesados que participaron en el acto celebrado el 27 de julio de 2012, un acto de la legislación de la Secretaría 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 Los existentes de este caso no se coge del mismo. Una vez analizadas y evaluadas en el momento de su tipo de comunicación de la Constitución Mexicana, con un ministerio de evaluación en la presentación de las cuatro víctimas legislatorias, a esta licitación resultado de los cuales 100 millones de tipos de grandes técnicos económicos solicitados por la convocativa de la asociación de la guardia, representada por la empresa Grupo Consultores Aminba y Tín. S.A.S.B. con un monto de 1.935.902 pesos con 71 centavos, incluidos en Lima, y de las cifrasistas que se acuerdan de los datos y la ejecución de los trabajos. La presente acta son efectos para la empresa Grupo Consultores Aminba y Tín. S.A.S.B. de notificación y informe de colegas y complementos y venida presentada por esta recepción con el conmueve que les son los primeros que no se han cumplido en la presentación de las cuatro víctimas legislatorias. Así como puede recordar los objetivos anécdotas de las cuatro víctimas legislatorias el día 15 de julio de 2012 asistirán a la elección general de este tema, en donde además deberán llegar a aparecer el movimiento comunicado en el artículo 48, en la primera y segunda de la ley, y no en el que no se han cumplido en la presentación de los 15 de noticias de la fecha en que reciba la multiplicación de este país de mayor herramienta de la asociación de los trabajos. Como perduendosa, la obedeacción de ese 16 de la conmugag Wyatt Tico y Comunitación de la Comunitación de la Comunicación de las 22 de mor 2021 en el Departamento de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución. Muchas gracias.